José Luis Rodríguez saca las garras y una vez más humilla a sus hijas Ay Puma, no será que tú no sabes que a cada capilla le llega su fiestecita Quédate el día de hoy en Famous Close Up para contarte cada detalle de lo que está pasando con esta familia Amigos, hay cosas que uno tiene que tener mucha cautela al decir cuando está en público O simplemente cuando estás hablando con alguien a quien no le tienes tanta confianza En muchas ocasiones uno debe cuidar todas las palabras pero sobre todo tener bastante delicadeza como expresamos lo que sentimos Definitivamente el Puma José Luis Rodríguez es un hombre que no conoce estos límites Y para crear controversia, crear rumores en las redes sociales A él simplemente no le importa arremeter en contra de la voluntad de sus hijas Liliana y Lilibet ¿Y por qué les digo esto en este preciso instante? Y es que el Puma José Luis Rodríguez lo vuelve a hacer Y vuelve a dejar bastante mal paradas a sus hijas Liliana y Lilibet Este 10 de septiembre se cumpliría el primer mes desde aquel comentario que el Puma José Luis Rodríguez Hizo en una entrevista diciendo pues que básicamente a él no le importaba Si Liliana o Lilibet perdieran la vida de un día para otro Pues no hicieron las paces en la vida quizás la hagan en la otra vida Y esto no es lo peor del asunto porque nosotros sabemos que cuando tú estás en una relación Y tienes hijos pues hay ciertas cosas que a pesar de que tú te separes Pues sigues llevando estas responsabilidades El Puma José Luis Rodríguez habló nuevamente de la relación que terminó en el 88 con Lila Morillo Donde salieron como fruto de su amor Liliana y Lilibet En el momento que ellos se separan Liliana y Lilibet tenían apenas 20 años Sin embargo el Puma José Luis Rodríguez dijo que ellas ya estaban bastante grandecitas Para entender todo lo que estaba sucediendo con su familia Y de hecho hizo un comentario que particularmente a mí me parece bastante denigrante Me encantaría saber qué opinan ustedes porque tienen que escuchar esto Cuando una relación termina, termina y punto No hay que mirar hacia atrás Amigos es decir que si usted tiene una relación con alguien y tuvo un hijo Pues si usted terminó con esa pareja lo deja atrás Esto evidentemente nos estaría confirmando el abandono que tuvo José Luis Rodríguez Para sus hijas Liliana y Lilibet Esto es una de las cosas que más les ha afectado a estas hermanas Murillo Que de un día para otro pues su padre se desligó por irse a hacer otra familia con Carolina Quien supuestamente fue la causa por la que hubo la ruptura entre el Puma José Luis Rodríguez y Lila Morillo Así como tú lo estás escuchando en este momento pues así sucedieron las cosas El Puma José Luis Rodríguez ha salido en múltiples ocasiones a decir Pues que Liliana y Lilibet son unas groseras en contra de su actual esposa Y también que le han hecho ciertas groserías a su hija menor Génesis Rodríguez Sin embargo las hermanas Murillo sacaron un video actualizando acerca de toda esta información Y dijeron pues que básicamente el Puma José Luis Rodríguez estaba mintiendo rotunda y profundamente Porque hay un punto aquí que no conocíamos o que desconocíamos hasta el día de hoy Y es que básicamente en el momento donde el Puma José Luis Rodríguez se enferma Que estuvo al punto de morir Pues Liliana y Lilibet se acercan a la casa A visitarlo y quizás limar asperezas Es normal, son familia y pues después de todo ellas querían tener un acercamiento con él Pero aquí la sirvienta del Puma José Luis Rodríguez y la sirvienta de su esposa Las echó de manera muy humillante También las Murillos dijeron que cuando el Puma José Luis Rodríguez se refería a que Carolina Su actual pareja intentaba llevarlas a la casa que esto era totalmente mentira Que de hecho esta mujer ha sido tan grosera con las hermanas Murillo Que hasta el Puma José Luis Rodríguez las ha tenido que dejar varadas Una de esas ocasiones fue en Perú Y también se ha compartido como si sus hijas fueran una infidelidad o algo Porque siempre se tienen que ver a escondidas No pueden hablar ni mensajear ni absolutamente nada De hecho hay un punto bastante desgarrador Galilea es la nieta y es la única nieta de José Luis Rodríguez Tiene apenas 24 años Definitivamente esta es una niña ejemplar ya que trabaja desde muy joven Pero también tiene un sentimiento pues que es normal de querer conocer a su abuelo El Puma José Luis Rodríguez humilló a esta niña de apenas 24 años Cuando le colgó una llamada Esta niña quiso de la mejor manera acercarse a este señor Y este señor simplemente le cortó De hecho Liliana Murillo nos hizo este comentario La chiquita levantó el teléfono y quiso hablar con su abuelo Pero él sin mediar palabra le cortó una llamada de verdad Que desfachatez También Liliana aquí nos comenta Hemos tratado de quedarnos al margen porque la verdad ya se dijo Involucrar a Galilea en esto sería un error Y la verdad es que ese señor reconoce Reconoce las edades de sus hijas y la de su única nieta Una vez que nos enteramos de la situación que el Puma José Luis Rodríguez vive con su nieta Galilea Pues la misma Liliana la madre de esta niña salió públicamente a decir Que a ella no le interesa pues que estos dos tengan una relación Ya ha sido suficiente con todos los desplantes que le ha hecho este cantante venezolano De hecho el cantante venezolano El Puma José Luis Rodríguez también hizo un comentario bastante despectivo Acerca de Liliana y Lilibet Ya que él comentó que cuando él se separó de Liliana Murillo Pues éstas ya tenían 18 y 20 años Que no eran unas niñas Sin embargo esto no es excusa para echarlas a un lado Y excluirlas del resto de tu vida Así que amigos que les parece todo el cuento de hoy Yo me quedé bastante asombrada Quiero leer sus comentarios y saber si ustedes estarían de parte del Puma O de parte de las hermanas Murillo Los leo aquí ya mismo Y nos vemos en una próxima ocasión de Famous Close-Up